A ver, no tienen ni idea de los rayos que rebotan en mi pene y suben. O sea, no tienen ni idea. Así que voy a ver ese... No, perrito, no venga, gente. ¿Cómo es? Ay, me doy la espalda un montón. Eh, espérate. ¿Qué iba a decir? ¡Ech! ¡Ech! ¡Ay, me olvidé! ¡Ay, para! Ah, sí, que sería evitable, o sea... Para nosotros, no. Pero para las próximas generaciones se van a ir adaptando poco a poco al clima... Si es que llegamos... Ay, por lo que lo voy a dejar. ¡Perrito, quiere bajar el perrito! Vamos, arriba. ¡Livántate, gordo tonto! ¡Párate, se te quiere bajar! Bueno, que las próximas generaciones se van a adaptar a las temperaturas. Es obvio. Pero obviamente nosotros no, ni ahí. Imagínate que alguien pase un brasilero que sus climas son más o menos cálidos todo el año. Eh, que pase a 20 y después menos 80. ¡Muere! Literalmente muere. Pero bueno, como dije, me repito, siempre me repito. Las próximas generaciones se van a ir adaptando a los climas de otras planetas. Es que ya vamos a ir. ¡Muere!